En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita hasta cuaresma a hacer camino de conversión esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas Al ver Jesús, que la multitud lo apretujaba, comenzó a decir Esta es una generación malvada, pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los niniguitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. La incredulidad, el escepticismo o la sola desconfianza bloquea la fe de los hombres. Le pasó a los contemporáneos de Jonás, en aquella ciudad de Nínive, le puede pasar a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y ese escepticismo es el que quisiéramos enmendar especialmente en este tiempo de cuaresma. Reconocer que somos desconfiados, reconocer que nuestro camino de confianza es este herido por el pecado personal, eclesial y social. Y en estos tiempos, y con ese rasgo tan propio de la posmodernidad, somos tan dados a pedir signos, señales más concretas para poder creer. No pidamos más signo que el de Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y paganos, locura para todos ellos, y para nosotros, sin embargo, el gran signo que es sabiduría de Dios, del cual nos queremos tomar firmemente en este camino cuaresmal rumbo a la Semana Santa. Que Cristo crucificado, que es el gran signo del Dios misericordioso, que se donó hasta el extremo de la vida, nos baste como para confirmar la fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Y desde lo alto de la cruz, le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!